Ella vive fingiendo, ya no tiene ganas Solo por compromiso se queda en la cama Este frío maldito penetra mis huesos Hoy ya no lo resisto, prefiero estar muerto Ya no goza conmigo, se que algo le pasa Cuando cierra los ojos se queden en cañas Hoy no te que imagina que hay otro en su cama La mente está lejos, no puedo alcanzarla Se divierte, sé que oculta la verdad No me siente, ella tiene que hablar Me da bronca, saber que terminar Pensando en mi hombre, en su retina Se divierte, sé que oculta la verdad No me siente, ella tiene quien amar Me da rabia, en mi propia cara Con su pensamiento, con nuestro me engaña Si no goza conmigo, sé que algo le pasa Cuando cierra los ojos se queden en cañas Cuando cierra los ojos se queden en cañas Saber, saber que terminar Saber que terminar, pensando en el hombre Pensando en el hombre, en su retina Se divierte, sé que oculta la verdad No me siente, ella tiene quien amar Me da rabia, que en mi propia cama Con su pensamiento, con nuestro me engaña Si tienes quince años, hoy lo vas a ver Con tu corazón, que grita lo quiero Que miras el espejo, no lo puedes ver Que la gente devuelve una y otra vez Ay, en tu cuarto lloras Me has prometido tu amor La noche tan especial Un momento de saludo, mi amor Lo quieres, lo quieres, sí Lo besas hasta morir Ay, en tu cuarto lloras Me has prometido tu amor La noche tan especial Una noche tan especial Un momento de saludo, mi amor Lo quieres, lo quieres, sí Lo besas hasta morir Un momento de saludo, mi amor Un momento de saludo, mi amor